He tratado de olvidar este amor Pero en verdad no puedo He tratado de olvidar tus besos Pero no, yo no puedo Juramos siempre amarnos Que nadie nos separaría Y que tú siempre estarías Junto a mí para siempre Solo fueron mentiras No te importaba El amor que te daba En verdad no hay otro igual Cuando dos personas se aman De verdad no hay mentiras Solo amor y sinceridad Para ti Bebé El día que tú te fuiste Llorando Llorando yo te gritaba Mi amor No te vayas Porque yo te necesito Llorando Llorando le gritaba No te vayas Mi amor No te vayas Por favor Mi amor Te necesito Te necesito aquí Llorando le gritaba Yo te quiero Mi amor Te lo pido Por favor, que vuelvas a mí Por favor, que vuelvas a mí